De aquel majo amante que fue mi gloria, guardo adelante dichosa memoria. Él me adoraba, brevemente y fiel, yo mi vida entera día en. Y otras mil dieras si él quisiera. ¡Qué tontos amores martirios son flores! Y al recordar mi majo amado, van resurgiendo en sueños del tiempo pasado. Ni en el mentidero, ni en la florida, majo más majo paseo en la vida, bajo el chamberlo sus ojos vi, con toda el alma puesto para mí, que a quien miraban enamorado. Pues no hay en el mundo mirar más profundo, y al recordar mi majo amado, van resurgiendo en sueños del tiempo pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!